hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo pues en este episodio lo voy a estar haciendo un review por primera vez voy a estar usando un un secador para hacer el pelo láseo y voy a estar usando el ceramic straight brush verdad por drew barrymore la muchachita que hizo la película y t en la bien aquí aunque entonces pues voy a estar probando esto lo compré en walmart en la tienda más cercana mía y me costó como 39 dólares con 88 centavos más tax en total me salió 42 con 68 centavos son voy a dejar el link abajo para que ustedes puedan tener acceso a él también entonces voy a hacer este vídeo por primera vez voy a ver cómo me queda mi cabello vamos a mover no sé cómo va a ser estoy un poquito nerviosa porque yo no usualmente yo no me hago el cabello lacio frecuentemente yo siempre escojo las fechas más cuando es frío porque aquí donde yo vivo en miami en la florida el clima siempre es húmedo entonces pues yo no me favorece ni gastar dinero ni gastar tiempo pasarme planche mi cabello porque apenas me caiga una gota de agua el cabello se me pone frizzy o también la humedad se me va a volver el cabello para atrás así que ese es uno de los problemas que siempre nos causa a las personas que son naturales si tú te haces relax pues no tiene ese problema pero para las personas que tienen el cabello como el mío que mi cabello normalmente él es de 13 a 4 vasos es más o menos ese es mi estilo de cabello y si eres nuevo mi canal no dejes de darle like suscribirte y compartir esto con una amiga con amigos que le interese este tema yo me lavé el cabello ayer verdad y no me no me echó nada simplemente me lo dejé secar y así como ustedes pueden ver así entonces lo que voy a hacer es que me va a hacer el blower primero para comenzar a hacer esto así que vamos a ver y quiero primero y ver como como es y que darle el review para que ustedes también puedan tener acceso a él y vamos a ver si funciona mi gente vamos a ver si funciona porque yo de verdad yo tengo como miedo y tú sabes un poquito temor al usar este producto eso vamos a ver ok como puedes ver en pantalla pues me hice un blowout usando temperatura fría para evitar mucho calor en mi cabello entonces lo que vamos a ver dentro de esta cajita pues les voy a mostrar rápidamente lo que contienen en esta caja donde dice ceramic que es una brocha cerámica para 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 tener el cabello lacio y te promete que el cabello va a estar suave y bien lacio entonces dice que esto pues va a ser rápido y sencillo en nada y te protege el cabello y pues tiene cuatro tipos de temperatura entonces dice hola hermosa me encanta el mundo bold y entonces pues ella te da algunas explicaciones aquí dentro vas a ver este artículo en rosado me encanta rosado y entonces pues también te da la explicación de cómo usar este artículo además te da las instrucciones a diferencia de otros pues este no contiene un guante no contiene un guante parece que no quema para nada vamos a ver si es verdad entonces pues lo único que puedes es es muy importante que ustedes lean las instrucciones como puedes ver aquí tienen cuatro temperaturas yo creo que voy a estar usando el botoncito el tercer botoncito entonces si veo que no me funciona pues estaré usando el el de el último los cuatro botoncitos vendidos aquí como puedes ver te dice que los tipos de cabello el mío es thick and coarse curly que es el cabello grueso que debería usarlo como temperatura más alta de 492 a 420 entonces vamos a empezar entonces lo primero que voy a estar aplicando mes aceite de coco no me voy a aplicar ningún otro producto porque tengo mala experiencia usando otros productos que te prometen que no te va a quemar el cabello en la realidad es otra cosa entonces me voy a estar separando el cabello en cuatro secciones en cada sección es me voy a ir sacando poco pelo para ir haciendo esto entonces voy a estar jalando el cabello así como ustedes pueden ver y voy a no voy a hacerlo rápido voy a usarlo bien despacio verdad para no tener que romperme el cabello y mira con solamente una sola vez mira como quedó el cabello con solamente una sola vez entonces pues quisiera pasármelo otra vez para que las puntas me queden un poquito más lisa vamos a ver estoy un poquito maravillada con los resultados porque tú sabes hace rato que yo no me hago yo no me hago el cabello lacio y yo creo que este producto puede ayudarme no sé vamos a ver hasta el final a ver qué es lo que sucede porque hay veces al principio es una cosa pero después al final es otra cosa yo lo que te recomiendo es que siempre use poco pelo poco cabello para que puedas hacerte lo bien yo creo que uso demasiado si tú puedes usar menos es mejor así puedes tener mejores resultados entonces con esto ve pude intentarlo una segunda vez más hasta seguir con el resto del cabello entonces lo que estaba un poquito como batallando cómo era cómo usarlo correctamente para no tener que estar y que haciéndolo mal entonces lo que yo aprendí fue que mejor usalo usa la brocha en la parte de como a boca abajo como los dientes mirando hacia arriba y después te los peinas así y así puede ayudar ayudarte mejor usándolo varias veces pues pude darme de cuenta que yo creo que es mejor usarlo de esa forma entonces me pasé una brocha primero porque lo que noté fue que como todavía mi cabello no estaba súper desenredado pues me estaba bloqueando y tenía y a veces tenía que jalarme el cabello y no quise que me pasara eso entonces así fue como yo creo que me ayudó muchísimo a poderme hacer el cabello mejor como a la diferencia como lo estaba haciendo anteriormente y si ustedes pueden ver tuve que pasármelo otra vez más en el cuero cabelludo porque el cuero cabelludo como que todavía estaba un poquito con la textura bien afro entonces no quería esa parte que tuviera quería que la parte de esa estuviera más plana entonces pues me lo pasé dos veces a mi cabello solamente dos veces entonces pues más o menos estoy terminando ya con la segunda sección y así ustedes pueden ver cómo me quedó ese lado derecho o izquierdo en tu pantalla estos fueron los resultados en mi lado derecho y como puedes ver no me quedó muy lacio como que digamos al principio todo quedó tan lindo pero después al final como que no me quedó lacio como prometieron quizás quizás fue porque no me lo pasé dos veces ¿verdad? entonces si me lo hubiera pasado tres veces quizás eh la historia hubiera sido diferente pero eh y también en las instrucciones te dicen que si tú tienes el cabello parecido al mío ¿verdad? de bien bien grueso eh pues debería pasártelo tres veces pero quizás más adelante me lo haga tres veces después que yo me lave la cabeza y me lo pruebe porque no lo que quiero evitar es que mi cabello se queme si ustedes van a comenzar a usar un artículo como estos pues mi recomendación sería mi consejo sería pues eh traten de siempre leer las instrucciones primero y tengan mucha precaución para que tus puntas o tu cabello o tu pelo rizo no se dañen porque sería feo que tú te dañera tus rizos y después volver a empezar tú sabes como muchas personas le suceden igual que me sucedió a mí anteriormente entonces pues trata de usarlo primero dos veces y después más adelante pues eh tú usas tres si vistes que que no se te quemó el cabello pues entonces trata de usarlo más de dos veces y así pues eh verás eh varios resultados y no tendrás que perjudicarte tu cabello ok ok entonces pues lo que hice fue que como no me gustó la primera vez pues intenté usarlo una vez más para que esté el cabello un poquito más lacio que que como me había quedado la primera vez entonces pues lo traté de usar una vez más para a ver si puedo obtener mejores resultados y así es como me está quedando vamos a ver 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 con mi experiencia con la con el cepillo caliente ok yo le le doy del 1 a 10 le doy como un 8 verdad porque a pesar que yo usé dos veces para el cabello y a veces tuve que usar tres veces no fue no fue tanto la tercera vez pero si usé dos veces for sure for sure entonces la parte de arriba pues yo la aplané simplemente peinándomelo verdad con la brocha y lo que más me gustó fue que no tuve que usar un guante ni nada esta parte no quema ni nada eso eso es lo más importante pero como ustedes pueden ver comparado con una plancha verdad yo sé que la plancha me va a quedar el cabello más más plano verdad más 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 straight más lacio pero ve no me no me hizo ese resultado ahora al principio me puse tan contenta no se sabe porque si yo pensé que no pero ya después cuando eh con terminé esto fue mi resultado entonces hubiera esperado hubiera querido ver más verdad ahora hay otras planchas que prometen lo mismo que pero he visto los reviews muchas youtubers al igual que yo y no no y siempre dicen lo mismo hay algunas que sí funcionan ahora yo yo sí tuve que usar el cabello seco seco verdad porque no sé no quise hacerlo con el pelo mojado pero dicen que hay una plancha que sí lo hace con el pelo mojado y te deja el cabello bien lacio eso hay que probarlo más adelante más adelante quizás compre ese y voy a ver si es verdad lo que prometen pero el lo que más me interesa es que no me queme el cabello no quiero que me queme el cabello para nada porque eso sí me dolería muchísimo y de verdad porque si no te cuéntame el cabello de nuevo y eso va a ser un caos entonces no entonces esto sí voy a ver ahora cuando me lavo el cabello si de verdad funciona y no me quema nada entonces vamos vamos a ver cómo pasa eso entonces pues la lo único que no me gustó fue y si me pasé muchas veces fue las puntas las puntas como que no no me ayudó muchísimo en vez de las puntas las tengo no me no me ayudó muchísimo a planearme las puntas entonces voy a tener que ponerme rolitos y cosas así para ver si me ayuda pues sí si ustedes leen las instrucciones bien creo que te va a ayudar muchísimo siempre recomiendo yo recomiendo que usen poco pelo no usen mucho porque después no vas a tener buenos resultados usa menos pelo que yo usé verdad no tienes que usar ningún peine como esto como antes se usaba con las planchas cuando tú usaba tu plancha tú tienes que usar un peinecito para peinar y seguir no con esto no así que porque ya tiene ya los dienticos entonces eso ayuda muchísimo pero pero nada yo le doy a este producto un 8 verdad un 8 para hacer el fair para ser justo el producto es bueno si ya lo usaste y has usado un producto similar déjenme en la cajita de abajo y recomiéndame cuál es el mejor para yo hacer otro vídeo y si no bueno entonces yo te recomiendo este si no si si tienes el pelo lacio quizás te ayuden mejor pero para el cabello mío no fue no fue tanto así tú sabes como wow no fue un wow tú sabes fue ok you know vamos a darle un 7 un 8 más o menos por ahí pero nada lo bueno fue que no me quemé nada no me quemó para nada nada y fue muy bueno ahora sí ahora yo no sé ningún tipo de productos para como hip protector para protector del calor yo no sé nada de eso simplemente usé aceite de coco más nada dos días después me se me ocurrió ponerme estos rolitos ve para ver si tengo un poquito más de ondas y pude dormir con ellos fue difícil pero lo pude hacer algunos se me cayeron a medianoche pero está bien que puedo hacer y así quedó al otro día y me quedó muy lindo porque tenía mucho wavy el pelo tenía más volumen así que mi gente nada esos fueron mis resultados con el cabello usando rolos a la semana después pues decidí lavarme el cabello para notar o para ver si mi cabello se me había quemado dado el resultado que no le doy gracias a dios por eso porque tenía miedo de que mi cabello se quemara después de usar ese cepillo caliente y no pues no se me quemó para nada mi cabello sigue intacto sigue igual así que nada mi gente les recomiendo este producto para aquellos que tienen el cabello un poquito más lacio para el cabello grueso como el mío pues creo que va a tener que usar más de dos veces para tener buenos resultados así que mi gente ya tú sabes este es mi recomendaciones y mi revisión acerca de este artículo hola muchísimas gracias por su atención por favor no deje de suscribirte para más videos y dame like si tienes algunos comentarios déjenmelo en la cajita de abajo también me puedes seguir en mis redes sociales chao chau